¿Quién dijo NotiTek? Ok, 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 ahí les va. ¿Quién es TechTuber? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología, Mr. Amigotech. Y ahora es viernes y empecemos lo que van a ser las noticias de esta semana. Y todos sabemos que este miércoles Google estuvo en conferencia presentando lo que van a ser los productos del futuro. Uno de esos va a ser lo que es Chromecast, que va a ser un tipo USB pero realmente es un HDMI que va a ir directamente conectado a cualquier display que pueda recibir este tipo de entrada y vas a poder transmitir el internet directamente. Realmente el concepto está bastante interesante ya que solo sincronizas lo que es tu internet a través de Wi-Fi con este aparatito, lo conectas a tu tele y por $35 tienes acceso al internet a través de tu display. Esto va a estar listo para el 28 de este mes y lo vamos a tener en este canal, pero alguna de las opciones que vas a poder tener es Netflix, Google Play, Pandora próximamente, Hulu y vas a poder navegar la red. Otro de los grandes productos que se presentaron fue la Asus Nexus 7. Y sí gente, es la segunda generación. ¿Y qué le hicieron a esta tableta para mejorarla? Aparte de su pantalla completamente alta definición o 323 ppi, o sea, siendo la tableta con mejor definición de 7 pulgadas, le bajaron también un cachito a lo que es el tamaño y va a traer una versión LTE. Y los costos como ven aquí a mi costado, esta tableta va a también ser completamente unlock, va a trabajar con cualquier compañía aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica. Para finalizar también esta conferencia, también vamos a hablar de Android 4.3. Esta versión va a estar disponible primero para los Nexus y después poco a poco va a estar ahí para otros modelos. Lo bueno es que va a trabajar con conjunto con el Chromecast, que va a ser esta tarjetita HDMI que estábamos hablando anteriormente. Vas a transmitir o ocupar de control y también para transmitir directamente desde tu dispositivo, hace tu display. Y cambiando de tema y entrando en el mundo de Apple, hablemos de su beta. iOS 7 se lanzó en betas y poco a poco han ido progresando. Ahorita vamos por la beta 3, pero si te quedaste en la 1, lo más probable es que ya te la bloquearon. Vas a tener que restaurar tu teléfono desde primero, entonces asegúrate de estar en nuestro livestream, que es siempre todos los domingos, para tener la oportunidad de ganarte una licencia. Y el jueves también se presentó un pequeño problema adentro del sistema de Apple, ya que te dejaba descargar la versión anterior de iOS 6. Entonces es bastante complicado, pero ya se reparó ese problema. Ahora solo vas a poder actualizar a lo que es la 6.0.4. Y en tu mejor canal de tecnología no puede faltar game. Esta noticia acaba de salir esta semana que Microsoft o lo que es el Xbox One te va a permitir crear o desarrollar juegos para esta nueva consola. ¿Cómo va a funcionar? Muy parecido al App Store que te dan con SDK que te permite poder desarrollar juegos, eso va a ser permitido aquí. Ellos lo van a probar y si resulta que es un buen juego, lo van a subir a la tienda. Eso va a ser que van a salir muchos juegos bastante interesantes y la verdad espero eso en el Xbox One. Y la famosa consola Uya de Android ha sido una total decepción, ya que el 73% de las personas que han comprado esta consola no han descargado pero ni un juego. Y eso se resulta a que todos los juegos en la consola son bastantes malos. Ahorita lo único que se está descargando son los demos y realmente lo que depara a un mal futuro a esta consola y a las demás que van a salir con este sistema de consola Android y todas estas cosas. Y para todos esos haters de FIFA 14 ya va a salir Pro Evolution Soccer 2014 para septiembre 24. Buenas gente, muchas gracias. Eso ha sido otro episodio de Notite. Gracias a todos ustedes y a su apoyo le vamos a estar tratando de traer este segmento cada viernes. Proyectos que también tenemos abiertos si quieres estar más informado del mundo de tecnología es Noche Geek donde hacemos un live stream todos los domingos a las 6 de la tarde hora de aquí de Los Ángeles, 8 de México. También tenemos nuestro podcast Noche Geek que se sube a iTunes y también lo puedes escuchar en otras aplicaciones de lo que es podcast y cosas así. Noche Geek súper bueno. También nos vamos en vivo si nos sigues por nuestras redes sociales nos puedes escuchar en vivo. Muchas, muchas gracias. Con eso me quiero ir despidiendo. Ha sido una muy buena semana de tecnología especialmente que Google salió con todas estas noticias y que están empujando la industria a lo que es todas estas otras compañías. Muy, muy bueno. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Síguenos también por Mi Familia Tech segunda temporada. Vayan a verlo. Todo se lo dejo en la descripción. Nos vemos hasta la próxima en tu mejor canal de tecnología. Mister Amigo Tech, tu servidor. Si no lo sabías, ya lo sabes. Bye. No, 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 no.